¿Qué crees que dijo que está cansado de hacer cardio y que quiere jugar básquetbol Michel Robinson? Acabo de mencionarlo justo ahora, no sé si es que lo viste en TikTok o en Instagram o algo así, o lo has visto por otro lado, pero... A ver, no está bien decir eso, pero aparte por la habilidad que tiene Michel Robinson como jugador, es lo que más le conviene, porque es que Michel Robinson es un tío que es un desastre con el balón en las manos, no tiene muñeca, lo que hace es machacar cerca del aro y... Es verdad que podría implicarlo más en el pick and roll y darle eso como mínimo más opciones de pick and roll de jugada principal, ¿no? Pero Michel Robinson básicamente dice que está cansado de hacer cardio y que quiere jugar al básquet, porque es que los Knicks no lo involucran en ataque, su función es pelear rebotes ofensivos, defender en un lado del campo y en el otro lado él pelea en el tablero por rebotes ofensivos, a menos que haya un pase clarísimo debajo del aro, Michel Robinson no recibe el balón porque no es bueno con el balón, entonces ni siquiera es que puedas confiar en él dando el balón en el perímetro para que haga alguna cosa, y es que no juegan pick and roll con él, lo juegan muy muy poco, es algo muy muy limitado, el trabajo de Michel Robinson es totalmente pelear rebotes ofensivos porque es muy bueno en eso, pero claro, eso tiene que ser aburrido al final y... El hecho de tener tan pocas oportunidades de anotar y que casi todas vengan de que tú mismo consigas el rebote ofensivo y ya está, tiene que ser frustrante, pero es que es lo mejor para los Knicks porque es lo que más se adecua también a sus habilidades, ¿no? Pero sí, es problemático cuando menos.